Te amo tanto corazón No soy tu amor, mi gran amor Estar contigo es lo más lindo que he vivido Tantas palabras, tanto amor, tantos mensajes Tantas promesas que ilusionan a cualquiera Tantas mentiras, tanto mal, tanta maldita hipocresía Hoy te aborresco a pesar que te quería Recuerda de tus mentiras Te amo Búscate a alguien que las crea De estar contigo me arrepiento, fue un error Fue esa parte de mis besos, yo te regalé mi vida Guárdate tus palabras que yo ya no pienso responderte No quiero verte nunca más, compréndelo Si pudiera borraría de mi memoria en haberte conocido Pues personas como tú sería mejor que nunca hubiera nacido Y contigo para siempre Sublime Guárdate tus mentiras, amor Búscate a alguien que las crea Búscate a alguien que las crea Y contigo para siempre Que nunca hubiera nacido Y contigo para siempre Y contigo para siempre Y contigo para siempre Y contigo para siempre Gracias.